En medio de la polémica comenzó la cosecha colombiana en el Giro de Italia. Fernando Gaviria fue declarado ganador de la tercera etapa. El pedalista del equipo de los Emiratos cruzó segundo la meta, detrás del italiano Elia Viviani, quien luego fue sancionado por obstruir la línea de carrera de uno de sus rivales. Se trata de la quinta victoria del antioqueño en la Corsa Rosa, su séptima en una grande y la número 37 en el World Tour, cifra que lo convierte en el colombiano más ganador en la máxima categoría del ciclismo, pues estaba igualado con Nairo Quintana en 36 triunfos. Fue una jornada tranquila en la que la gran novedad fue el japonés Sho Hatsuyama, quien estuvo fugado durante casi tres horas y logró tener hasta siete minutos de ventaja, aunque luego fue cazado por el pelotón a 25 kilómetros de la meta. Los equipos de los embaladores asumieron entonces el control de la carrera y prepararon todo para la definición en el kilómetro final. Gaviria quedó mal acomodado en la última curva y aunque recuperó posiciones no alcanzó a superar a Viviani, a quien felicitó con Gallardía al final de la fracción. Minutos después, los jueces de la prueba anunciaron la desclasificación del italiano y Gaviria subió al podio con cara de pocos amigos. No celebró porque es amigo del italiano o porque seguramente prefiere ganar en otras circunstancias. Aún así, se puso la camiseta morada como líder de la clasificación por puntos. El boyacense Miguel Ángel López, la gran carta colombiana para pelear el título de la edición 102 del Giro, llegó en el grupo principal. Mantuvo la camiseta blanca como el mejor de los jóvenes y el cuarto puesto en la general, que sigue encabezada por el esloveno Primoz Roglic. Este martes se disputará la cuarta fracción, un recorrido quebrado de 235 kilómetros entre Orbetelo y Fracciati, propio para las fugas y tal vez una nueva oportunidad para una llegada masiva y un triunfo de Fernando Gaviria.